MISIÓN ESPACIAL ALFA, ADELANTE Adelante Control Su ruta indica que va directo al cinturón de asteroides, le sugerimos máxima precaución Iniciaré maniobras evasivas Control, control, hay demasiados asteroides, no sé si puede evitarlo Un asteroide me impactó, reporte de daños Pérdida total, repito, pérdida total MISIÓN ESPACIAL ALFA, ADELANTE MISIÓN ESPACIAL ALFA, ADELANTE MISIÓN ESPACIAL ALFA, ADELANTE MISIÓN ESPACIAL ALFA, ADELANTE MISIÓN ESPACIAL ALFA, ADELANTE